Por una inquietud de un grupo que se está conformado, Canca Pioví, que es el grupo Colita Felice, que se dedica a rescatar y a cuidar y a todo el tema que trata sobre los perros, llevó la inquietud de la municipalidad el tema de la castración. Y bueno, entonces nuestro intendente, el señor Alejandro Arnold, hizo las gestiones como para conseguir el equipamiento de la provincia y lo que es los insumos y la logística aporta a la municipalidad. Y todo lo que es la parte de organizaciones está a cargo del grupo Colita Felice. ¿Este quirófano móvil está desde hoy hasta cuándo en la localidad? En un principio estaría hasta el viernes, o sea, hasta ahora tenemos veterinario contratado para tres días, que sería hoy martes, miércoles y jueves. Y veremos de acuerdo cómo va el trabajo, cuántos animales se puede hacer. Pero la idea es hacer acá en el pueblo y después salir a los barrios, que hay mayores necesidades. Nosotros en realidad castramos, tenemos perritas para castrar por mes, que nos paga la Muni. Y en base a eso nosotros hablábamos con el intendente como para traer el castramor y para poder castrar más perras y gatas. En realidad la prioridad que tenemos son las perras por ahora y las gatas entran después, digamos, porque es más importante para nosotros la castración de perras. Y gracias a eso el intendente se prendió y nos dio, digamos, nos dio la oportunidad de poder trabajar con ellos hoy y mañana, acá en Capiobí. ¿Qué cantidad de animales llegan a atender por jornada? Y más o menos nosotros entre perras por mes castramos dos perras y dos gatas. Y aparte tenemos también castraciones de parte del grupo, que es, digamos, juntamos plata nosotros y mediante eso castramos perras también y gatas. Evidentemente es fuerte el trabajo que hacen, pero no está alcanzando. No, no alcanza porque es impresionante la cantidad de perras y gatas que hay en el pueblo, digamos, en situación de calle y en las casas. Nosotros tratamos de ayudar, digamos, mucho, incentivar a la gente de las casas que castren los animalitos, todo, pero no le alcanza. Entonces nosotros, nuestro trabajo entra ahí, digamos, a ayudar a la gente a que ellos puedan castrar, a juntar plata de alguna forma o hacer un tipo de actividad o algo y ellos colaboran con nosotros y mediante eso se castran los perritos de ellos y las gatas. ¿Regularmente cuál sería el costo de una castración? Y las castraciones están entre 1.500, la de perras. Y ahí varía si son más grandes las perras o más pequeñas. Y de las gatas están 850, 950, sí. Y estas perras y estos gatitos también que van a pasar por este quirófano móvil, ¿los dueños van a tener que pagar algo? ¿Ustedes tienen que abonar algo? No, en realidad vendría a ser gratis, pero el grupo Colitas Felices, digamos, le ofreció si ellos querían colaborar con comida para animalitos grandes y medianos, pequeños, y para gatos. Y alguna gente si quiere colaborar con dinero también se puede, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!